Música Esta casa tiene dos niveles Esta casa están pidiendo 364 mil dólares por ello Es una casa de casi 2.500 pies cuadrados Cuatro cuartos, tres baños Tiene canal Tiene salida el barrio Espectacular, un sitio, un barrio Espectacularmente bonito Cerca a los centros comerciales Cerca a Volvo Cerca a todo Muy bonita la casa Muy espectacular la casa Casa número uno Música Esta es una casa espectacularmente bonita Esta casa Están pidiendo por ella 364 mil dólares Se puede hacer una oferta un poquito más barata Esta casa tiene piscina Tiene jacuzzi Tiene canal con salida del mar Está cerca a los centros comerciales Tiene tres baños Este es el jacuzzi Tiene un jacuzzi espectacular con toda la de la ley Esto entra agua Es programable Ir a chorros Parece un computador Hace de todo En el baño Este es el baño sanitario Este es el clóset Este es lavador y secador Aquí está el laundry Y un clóset pequeño Otro clóset Dejo las escalas Esta casa tiene cuatro cuartos Tiene tres baños Tiene dos mil y pico de pies cuadrados Fue construida en 1985 Tiene piscina Tiene canal con salida al mar Tiene jacuzzi Este es la piscina jacuzzi Una piscina grandísima Que tiene vista Al canal Y a la salida al mar Tiene agua en la ciudad Este es la sala comedor y cocina Este es la cocina Con todos los electrodomésticos Tiene lavadora, secadora Lavaplatos Tiene alarma Tiene microondas Tiene nevera De dos puestos Una casa gigantesca Es un garaje Espectacularmente bonito Con control remoto Con puerta de salida Al otro lado Tiene su tallercito aquí Tiene agua caliente Agua fría Tiene un sistema especial De breaker Para las aguas calientes Y para el agua fría Tiene un sistema nuevo Que están poniendo las casas Tiene garaje eléctrico Aquí está el aire acondicionador central Que es un aire casi nuevo Aquí está la parte de atrás Recoge tres veces la basura El canal El canal de salida Este es el garaje con el taller Tiene piso Un bolito Esta es la cocina Este tiene beberita para los licores Especial para los licores Aguardar por la fría de los licores Tiene alarma Tiene aire acondicionador central Tiene una especie de chiminea Estamos viendo el primer piso No más Aquí tiene otro baño Que tiene salida al otro lado Tiene baño con salida aquí Bañera Y este baño sale a la piscina Tiene baño con salida a la piscina Tiene un clóset Es una casa espectacularmente bonita Aquí tiene otra pieza gigantesca Con su buen clóset Tiene vista el canal Que sale al mar Este canal está cerca al mar Es un canal de agua salada Que sale al mar Tiene su propio bote Esta casa La puede entregar con su propio bote Tiene su grúa, su bote Y aquí está la piscina La piscina y el canal Con salida al mar Deja la piscina La piscina y el canal Sip, la piscina y el canal Ahora vamos para el segundo nivel, al segundo piso. Esta casa tiene todo lo que usted necesita. Tiene canal, tiene piscina, tiene agua de la ciudad, está cerca de los centros comerciales. Está cerca a Walmart, está casi en todo el centro de Keikoran. El precio está muy barato. El segundo nivel tiene otra pieza, un subclóser. Otras dos piezas tiene. Y la pieza principal, un subclóser gigante que se puede entrar caminando. Y el otro baño, también gigantesco, grandísimo, con su bañera. Una bañera completa. Con vista al frente de la casa. Este es el frente de la casa. Un barro espectacularmente, este es el tercer barro. O hay un principal. Y esta es la bañera. Un sublucha. Súper bonita. Este es otro clóset. Este es otro clóset. Tiene dos. Un clóset en el casco. Tiene un clóset allí, otro clóset allí. Y esta es la vista de la casa, en el segundo piso. Aquí puedo mover la casa, el canal, la lancha. Y esta es la casa que salió al mar. Una casa espectacularmente bonita. Pase la mira. Cada vez en la navilla, dos treinta y nueve, seis cuarenta y seis. Le contó el ya era con mis holgabocas, quiero decir. Llámenos. Repetimos, esta es la casa de cuatro cuartos, tres baños y dos garajas. Construida en 1990. Hoy pide los trescientos sesenta y cuatro mil dólares. Cuatro cuartos, tres baños. Tiene piscina. Tiene canal con salida al mar. Esta es la piscina. Tiene que un espejo de jacuzzi. Esta es la piscina. Tiene un cuarto de acre. Y este es el canal con su botecito. Se puede negociar el bote. El bote, el canal que salió al mar. El canal está pegadito y sale el botel para salir al mar. La piscina. Yacuzzi. El segundo piso de la casa. Tiene su grúa. Para bajar y subir al ancho. Tiene también su motorcito, su muelle completo. Hacer este muelle solamente vale casi 18 mil dólares. O sea, la chita ahí. Se puede negociar la lancha. Puede incluir la lancha en el precio de eso. Y aquí vemos la lancha. Con salida al mar. Esta lancha tiene un montón y puede ir a cualquier parte del mundo. A China, Alemania, Paráusia. Puerto Rico. Estas son las fincas aledañas. Cada una tiene su barquito. Esta es la casa que está de abajo. Esta es la lanchita que la pueden incluir en un negocio. Esta es la lanchita. y i y tiene Tiene jugo, tiene agua de la ciudad, pero aquí también se puede pescar, aquí tiene su propia grúa. Una casa súper barata, con todo por menos de 350 mil dólares, súper barata. Llámenos, Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias, es la casa de la semana, casa súper barata. Esta es una caña, aquí tiene el baño, trae el baño social y entra a la cocina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!